Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos en el Señor. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Lo esencial es invisible para los ojos, solo con el corazón podemos ver bien. Yo estoy allí, Jesús nos convoca, eso es una gracia, es un don que hay que pedir y si lo tenemos que hay que fomentar. Entonces bienvenidos, bienvenidas a nuestra celebración. Hoy un día muy significativo, como el de ayer, día de todos los santos. Para mí hoy es como una prolongación de la fiesta de ayer, ya lo diremos. Y lo primero, pedirle al Espíritu Santo que nos haga saborear la Eucaristía. No estar pasivamente, sino dejarnos alimentar por ella. Y hay que pedirlo, diciéndole, Señor, aquí estoy. He hecho lo posible para estar acá, preparar la Eucaristía, etc. Pero lo demás te corresponde a ti y me corresponde a mí, abriendo mi corazón. Pidamos al Espíritu Santo para que se nos manifieste y lo podamos captar. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles. Y concede tus gracias, aquellas que tú sabes que nosotros necesitamos. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo. Así sea. Le agradezco al Señor con esa forma pedagógica para que ustedes puedan saborear la Eucaristía. Se demora un poquito más, es cierto. Y le he estado como sacando el significado, porque el último canto, que es un canto popular, para volver a la cotidianidad, a la realidad. Pero hay que advertir que volvemos de la cotidianidad, del sueño, del descanso, de la pesadilla. Pasamos buena, mala noche, pero volvemos a la realidad. Es tan real lo cotidiano como tan real lo que vamos a celebrar. Por eso el canto de entrada. Entonces, la Eucaristía recoge la cotidianidad, recoge lo que fue el día de ayer, domingo, día de todos los santos, cómo pasé. Recoge el Halloween. Estuvimos con los niños, con las niñas, con todo lo que se opina sobre el Halloween, etc. Recoge y celebra. Bien. Y entonces, ayer, por las redes sociales, me llegó una carta escrita por Monseñor Vigano, una carta abierta al presidente Trump. Monseñor Vigano fue arzobispo, ya tiene sus años, y fue nuncio apostólico de los Estados Unidos. Ahora ya está, no ejerce por su edad. Ex-nuncio apostólico, carta abierta al presidente de Estados Unidos. Lo escribió el 25 de octubre, día de Cristo Rey. Bien, seguramente a ustedes puede que les llegue esa carta. Entonces, uno que está como atento a las cosas que pasan en el mundo, ustedes deben informarse, vea, qué pasó. Y cómo podemos colocar la situación de la iglesia en un momento bien difícil. Yo les he dicho que este siglo XXI se parece al siglo XVI, en algunas cosas. Gran confusión. Que unos dicen una cosa, que otros dicen otra cosa. Y uno vive como, tampoco uno puede estar cerrado a todo noticiero, entonces, pero uno tiene que hacer discernimiento, ¿no? Pues vea, oyendo esta carta de Monseñor, con todo el respeto que merece él, ¿no? Me acordé de nuestra iglesia católica cuando apoyaba solamente un partido político, un partido conservador. Y cuando los obispos de nuestra tierra decían allá con quién tenían que votar, por quién tenían que votar. Así me sentí. Entonces, Monseñor hace una crítica muy fuerte al Papa. Lo tacha de antipapa. Así, así, directamente. Y que si queremos salvarnos, dicho por un exuncio apostólico, que si queremos salvar la humanidad, tenemos que votar por Trump. Qué cosa tan... Pero así, no estoy exagerando. Y esa es la cotidianidad, eso es lo que están en las redes. Y eso es lo que aparece en primera página. Y entonces, ustedes dicen, ¿y esto qué es? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que la historia va avanzando, va avanzando. Y entonces, asuntos que fueron positivos hace 50 años, cada momento histórico, pues tiene su momento, y que hay que analizarlo, va avanzando la historia, va avanzando la ciencia, la técnica, y entonces uno tiene que ir cambiando. No nos podemos quedar con lo que pensamos hace 50 u 80 años, cuando el cura párroco era el que mandaba a los fieles a decir por quién había que votar. Eso pasó. Vea, unir religión y política es gasolina y fósforo. Es bien delicado manejar esto. Entonces, vamos a pedir por nuestra iglesia, y también por Monseñor, y por todas las personas que van a escuchar esa carta. Porque es carta abierta. Segundo, la intención. Hoy es un día tan importante como el de ayer. Pero para presidir el Día de los Difuntos no es fácil. Ustedes deben de pedir mucho por los sacerdotes. Yo celebro cada día 12 eucaristías, la de las 7 y a las 12 del día con mi comunidad. Somos 5, 6, 7, pero es el momentico en la comunidad, y entonces estoy allá. Y también nos repartimos por semanas. Esta semana me toca presidir con mis amigos. La terminología es distinta. Bien. Entonces, es muy difícil presidir una eucaristía de difuntos. Una cosa es hablar de la muerte cuando nadie se me ha muerto en mi familia, y hablar de la muerte cuando tengo el cadáver de mi mamá o de mi papá. Es bien distinto. Hay sacerdotes, y por eso hay que encomendar a los párrocos, hay sacerdotes que en el día celebran 6, 7 y 8 eucaristías. ¿Se imagina qué es eso? Entonces uno critica fácil. Pero es que ese padre que está celebrando a las 6, tuvo matrimonios, tuvo bautizos, tuvo entierros, y tuvo las eucaristías del día, del día domingo. Entonces hay que pedir por ellos. Bien. Entonces hoy día de los difuntos. Difícil hablar de difuntos si yo no he tenido muertes, o si yo he tenido muertes. Los sentimientos cambian. Entonces, a nivel de la parroquia, hay como unas 20 personas que quieren que estas eucaristías sean por las siguientes personas. Carlos Jesús Rueda Hortúa, María Evelia Rueda Hortúa, el presbítero Ramón Javier Rodríguez Rodríguez, Antonio José Rueda Rueda, Carlos Alberto Vázquez Rueda, Carlos Alfonso Serrano Jereda, Carlos Alberto Serrano Mora, Víctor Mora Contreras, Héctor Mora Contreras, y Obdulio Mora Contreras, María Angélica Lazo de Solano, dos años, Florentino Lozano Gómez, un año, Clara Inés Rodríguez Duarte, diez años, Mario José Vidal Chamorro, treinta y tres años, Rosaura Chamorro, Alfonso Vidal, Beatriz Chamorro de Vidal, por las benditas almas del purgatorio, Marleni Rincón, y Andrea Roa, por las benditas almas del purgatorio, por Isabel Leal de Flores y Mercedes Flores Leal, María de Rosario Flores Leal, Plinio Aires, Julieta Leal Arias, las diez personas siguientes, el aferente es doña Julieta, Plinio Arias, Nubia Arias, Héctor Arias, Cristo Leal, Rosa Cecilia Leal, Julieta Solano, Rosa Raúl, Rose Raúl Herrera, Margarita Grisales, Alejandro Leal, y Eduardo Cáceres Cáceres, y Leonor Becerra de Cáceres, manda a celebrar, Marta Leonor Cáceres Becerra y familia. Muy bien. Estos son los que vamos a encomendar, a nivel de la parroquia. A nivel de mis amistades, cuatro muertos, muy cercanos a mi persona, el mes pasado, ¿no? Una prima hermana, Estela, Estela, un amigo muy, muy cercano, José María Ortiz Riascos, ¿no? Una niña del servicio, pero ya de esas que viven con familiares, se llama Toyita, y el padre Mauricio, Mauricio Rincón, Estela, bien. También vamos a pedir por Marino Toncoso, compañero jesuita, fuimos muy, muy amigos, César Calderón Vega, y el cumpleaños, hay un cumpleaños muy bonito, muy significativo, el 29 de octubre, cumpleaños, Lugdín, Omar Pinto, Medina. Bien, entonces, la Eucaristía de hoy, pues está como muy enriquecida por estas celebraciones, bien. Que el Espíritu Santo nos ayude a celebrar. El canto de entrada es un canto que lo crearon cuando asesinaron a Luther King, y en el entierro, cantaron en inglés, que hay traducción, Nosotros venceremos. Es un canto bien, bien hermoso. De pronto, lo vamos a elegir como canto de la semana. Bien. Nosotros venceremos, nosotros venceremos, sobre el odio con amor, Cristo es nuestra luz, nosotros venceremos. Y caminaremos la mano en la mano, alzada la frente hacia el amor, Cristo es nuestra luz, Cristo venció, nosotros venceremos. y caminaremos, y caminaremos, y caminaremos, Cristo es nuestra luz, algún día, y caminaremos, y caminaremos, Cristo venció, nosotros venceremos. Ya estamos preparados para este desayuno espiritual, muy hermoso, muy acompañado por nuestros seres queridos, especialmente por nuestros más íntimos familiares, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelos, o sea que es una multitud, ¿no? Ayer en la primera lectura, hablaba de los 144 mil, ¿no? Es un número simbólico, ¿no? 12 por 12 por mil, 144 mil, son números simbólicos. Entonces hoy estamos rodeados, ¿no? De toda esta multitud, alabando a Cristo que resucitó. Ese es el Evangelio. Si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Y nosotros también vamos a resucitar. No nos quedamos en una cajita de cenizas. Las respetamos, pero allí ya no estamos. Iniciamos pues nuestra liturgia, dándonos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como lo hacemos con frecuencia, todos los días nos bañamos, todos los días pedimos perdón. No nos cansemos de pedir perdón. Dios no se cansa de perdonarnos. Y lo hacemos en esos tres niveles. A nivel personal, familiar y comunitario mundial. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús, dará la vida también a nuestros cuerpos mortales, por su espíritu que habita en nosotros. Oh Dios, que por la victoria sobre la muerte hiciste pasar a tu unigénito a la gloria celestial. Concede a tus hijos difuntos que vencida la mortalidad de esta vida, puedan contemplarte siempre a ti, que eres su creador y redentor. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Está tomada de un libro muy importante del Antiguo Testamento, del libro de la sabiduría. Escuchemos. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada desgracia. Su partida de entre nosotros, una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz. Aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba, y los encontró dignos de él. Los probó como el oro en el crisol, y los aceptó como holocausto. Los que confían en él comprenderán la verdad, y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y de su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una pequeñísima explicación de lo que acabamos de oír. El libro de la sabiduría, ¿por qué fue escrito? Porque en aquel tiempo estaba de moda, así como se ponen de moda determinadas vestimentas, canciones, filosofías, espiritualidades, ¿no? Se ponen de moda, está de moda movimientos espirituales. La moda de aquel tiempo era la filosofía de los griegos. Estaba el imperio romano a nivel político y a nivel de armamento y de dominación. Pero la forma de pensar era todo lo que habían dicho Aristóteles, Platón, etc. Y ellos no creían en la resurrección. Y entonces, frente a esa moda que llegó a Israel, entonces ellos reaccionan. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se nos está metiendo estas ideas nuevas. Y mucha gente se pasaba para allá. ¿Cómo sucede ahora, no? Y viene el libro de la sabiduría y nos revela. Acuérdense la importancia de la palabra relación. Nos aclara. Dice lo siguiente. Dios los puso a prueba y los encontró dignos. Los probó como el oro en el crisón. ¿Qué significa esto? Cuando hay muertes difíciles. Cuatro, cinco, diez, muchos años, enfermo. Los probó como el oro en el crisón y los encontró dignos. Cuando hay muertes violentas. Eso es muy duro. Que asesinen a un ser querido. Cuando me toca presidir los entierros de una mamá. Yo no sé qué decir. Yo me quedo callado unos minutos. Y les digo, vea, lo único que le da sentido a estas muertes no humanas, es la revelación. ¿Qué podemos decir frente a Cristo crucificado? ¿Qué podemos decir? Llorar y guardar silencio. Entonces, ¿qué nos dice la revelación? Los probó como el oro en el crisón y los aceptó como holocausto. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Y los que son fieles permanecerán junto a Él. En el amor. Como estamos diseñados para amar. Si morimos en Cristo, vamos a permanecer con Él en el amor. Porque los elegidos del Señor gozan de su amor y de su misericordia. Entonces, todos nuestros seres queridos están ya gozando del amor de Dios. Entonces, la tristeza se convierte en una alegría que da paz interior. No es la alegría de la carcajada, del baile. No. Es la alegría de la paz interior. Esa es la primera. Ese es el desayuno espiritual. Bien. Entonces, viene el Salmo. Solo en Dios, el revelado por Jesús, descansa mi alma. Ese es el Dios revelado por Jesús. No es el Dios que nos inventamos. Y un montón de pensamientos que se nos ocurren. Y por qué lo mataron. Y por qué murió. Y el por qué, por qué, por qué. No, no, no. Nos enredamos. Nos enredamos. Bien. Solo en Dios, el revelado en Jesús, descansa mi alma. Y lo hacemos despacio. Tomamos aire. Solo Dios. Solo en Dios, el revelado en Jesús, descansa mi alma. Solo en Dios, el revelado en Jesús, descansa mi alma. Primera estrofa. Primera estrofa. Solo en Dios, descansa mi alma. Solo en Dios, el revelado en Jesús, descansa mi alma. Lo repetimos. Lo repetimos de acuerdo a mi respiración. Siguiente. 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 Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaría. Mirando, mirando el Cristo, quienes mueren en Cristo, no morirán para siempre. Solo en Dios, el revelado en Jesús, descansa mi alma. Siguiente. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confía en Él. Desahoga ante Él tu corazón. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confía en Él. Desahoga en Él tu corazón. Solo en Dios, el revelado en Jesús, descansa mi alma. Segunda lectura. Ayer, ayer explicaba el significado de la palabra apocalipsis. Es un género literario escrito en momentos difíciles, de confusión. Y entonces acude a unas imágenes muy, muy, muy originales, grandiosas. Escuchemos. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, edificada por Dios y arreglada como una novia que se ha adornado para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Con ellos estará su Dios, Dios en persona. Él secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga, porque lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo hago nuevo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua viva. El vencedor recibirá estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Realmente extraordinaria esta revelación. Extraordinaria. La nueva Jerusalén, arreglada como una novia que se ha adornado para recibir a su esposo. Acordémonos de los matrimonios, ¿no? La humanidad, la iglesia, la comunidad, arreglada como una novia para recibir a su esposo. Y el esposo que la recibe, nos recibe, ha recibido a nuestros seres queridos. Y por toda una eternidad, habitará con ella, con nosotros. Con ellos estará su Dios, Dios en persona. Él secará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga. Porque lo de antes ya pasó. Realmente es un consuelo extraordinario, ¿verdad? Y por eso se merece el canto de la aleluya. Es un canto rítmico, alegre, esperanzador. Ustedes se lo saben. Aleluya, 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 aleluya. Cuando la aurora nacía, el Señor resucitó. Hoy es el día gozoso de la nueva creación. Es un lágrima que resucitó. Relaceremos nosotros a la pasto celestial. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Purifica mi corazón y mi labio, Dios Todopoderoso, para que podamos proclamar y vivir tu santo evangelio. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar. Y se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, hombre recto, justo, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro acabado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Hermanos y hermanas, lo que hemos escuchado es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Como les decía al comenzar, no es fácil hablar de la muerte, no es fácil. Y más cuando estamos recordando a los seres queridos. Y si las muertes han sido recientes, no es fácil. Humanamente, no tiene sentido. Es decir, la filosofía, propuestas espirituales, psicológicas. Y entonces hay dos alternativas, ¿no? O creo o no creo. Si no creo, todo termina en nada. Y hay personas, hay que respetarlas, que dicen que no hay nada. Se las respeta. Y nosotros, por haber nacido en esta cultura, que desde pequeñito nos enseñaron la presencia de Jesús, José y María, estamos rodeados de esta posibilidad de creer en Jesús con esas frases que la hacemos, que la sabemos, pero que llevarlas al corazón se necesita una gracia especial. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá para siempre. Esas son las frasecitas que de pronto quedan como las tablas de multiplicar, ¿no? Sí, ahí están las tablas, ¿no? Pero si nosotros vamos a vivenciar la frase, el asunto cambia un poquito. Cambia un poquito. Quien cree en mí no morirá para siempre. Entonces, la persona a quien estamos recordando en este momento, la persona por quien estamos orando, ya no están muertos, muertos biológicamente, pero su presencia, y es una presencia espiritual, ¿bien? Y entonces aquí hay dos alternativas. A la generación nuestra, yo tengo la edad de ustedes, 76 años los que celebran esta Eucaristía, pues más o menos tienen más de 50 años, ¿no? ¿Qué nos enseñaron? Que hay que rezar por las almas benditas del purgatorio. Y está bien. Si a mí eso me ayuda, pues está muy bien, continúe. Pero también hay otra forma de entender la muerte de nuestros seres queridos que las almas benditas del purgatorio están orando por nosotros. Y esto que les voy a contar, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito. Cuando estaba yo en Medellín, murió la mamá del padre Gustavo Aena. Y yo estuve en el entierro. El padre Gustavo Aena ha sido el que me abrió a mí la inteligencia. Hay otros sacerdotes, fueron mis profesores, ¿no? Pero el padre Gustavo como que era como tan peagogo y tan directo que me impactó mucho. Y entonces en el entierro de la mamá, como él es doctor en teología, ahora está con Alzheimer, ¿no? ¿Qué dijo? Mi mamá murió en el Señor. Dice, a ver, ¿por dónde va este padre? Murió en el Señor. Y con lágrimas en los ojos decía, ¿y dónde está el Señor? En mi corazón. Por lo tanto, ¿dónde está mi mamá? En mi corazón. ¿Y qué está haciendo mi mamá más de lo que hizo cuando estaba en vida? Orando para que sea yo un buen sacerdote, él tiene otro hermano que es sacerdote, para que seamos buenos sacerdotes. Vea, para mí, ¡guau! Eso no me lo habían explicado. Y eso fue que hace unos 15, 20 años, más o menos. ¿Bien? Entonces, ¿qué mensaje con esto terminó? Para ustedes y para mí. Que estos seres queridos que hoy estamos encomendando, ¿dónde están? En mi corazón. ¿Por qué? Porque murieron en el Señor. ¿Y dónde está el Señor? En mi corazón. ¿Y qué están haciendo? Orando por nosotros. Nosotros oramos por ellos. Y ellos y ellas oran por nosotros. Y cuando me toca presidir la muerte de las mamás, yo me acuerdo de este canto, que se lo saben ustedes. Que se lo podemos cantar a la mamá y al papá, o el abuelito que hizo de mamá, o la abuelita que hizo de mamá, o un ser querido. ¿Bien? Se lo podemos aplicar a la Virgen. Es el canto tradicional. Pero ¿por qué en este momento, hoy día en los difuntos, apliquémoslo a las personas más íntimas? Más íntimas. Mamá, papá, hijo, abuelito. Más íntimas. Pensamos en él. Dedicado a la Virgen, por supuesto. Pero ahora se lo dedicamos a los seres queridos. Cantamos. Madre mía. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando, te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, de eternos vulgores. Manojo de flores, de arroba y borta. Embalsame mi pecho, tu ambiente, y alumbre mi mente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Embalsame mi pecho, tu ambiente, y alumbre mi mente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Entonces, en medio de la tristeza, hay tristeza, ¿no? Pero también hay paz. Porque nuestros seres queridos murieron en el Señor. Y van a estar en el pan, en el vino. Si ahí está el Señor, nuestros seres queridos están en el pan y en el vino. Vea, esto es una revelación. Es que la Eucaristía es lo más bello que hay. Es el regalo más lindo. Es lo que le da sentido a la vida, el sentido a la muerte. En la hostia están ellos y estamos nosotros. Porque vamos a decir, esto es de mi cuerpo. Qué bien, que el Espíritu Santo, pues, nos ayude a vivir de acuerdo a lo que hablamos. Gracias. 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 Ya sabemos con nuestra imaginación a quien queremos colocar allí, los dolores que hemos tenido frente a la separación de los seres queridos. No estamos solos, estamos acompañados. Las lágrimas que hemos derramado ante la ausencia de los seres queridos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Hoy te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, con espíritu humilde, corazón contrito, nos presentamos ante ti, Señor. Recibenos y acepta el sacrificio que hoy te presentamos. Orad, hermanos, para que nuestra vida unida al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea. Recibe bondadosos las ofrendas que te presentamos por todos tus servidores que descansan en Cristo, para que por este sacrificio único, libres de la esclavitud de la muerte, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por Cristo Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de ella. Más aún, quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Padre, tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los que ya cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la gloria de tu reino. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Realmente cada brindis tiene su significado. Si Cristo no resucitó, todo lo que hemos dicho es palabrería. Si Cristo resucitó, lo que hemos dicho es verdad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de la fuerza y de la gracia del Espíritu Santo, dirijamos a Dios Padre lo que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre bondadoso, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo resucitado esté con ustedes, y con tu Espíritu. Deseémonos esa paz con los que están cerca. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¡Qué alegría presentarles a Jesucristo, la resurrección y la vida! Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Pueden hacer su comunión espiritual, recogiendo sus sentimientos, recogiendo las ideas, cerrando los ojos, respirando. Un minútico. Cerro de Dios, Cerro de Dios. Cerro de Dios. Pidamos por la humanidad Pidamos por nuestra iglesia Por esta situación tan compleja que vivimos Y la rezamos en plural Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, sálvanos Sangre de Cristo, embriáganos Agua del costado de Cristo, lávanos Pasión de Cristo, confórtanos Oh mi buen Jesús, óyenos Dentro de tus llagas, escóndenos No permitas que nos separemos de ti Del enemigo malo, defiéndenos A la hora de la muerte, llámanos Repitamos esto, ¿no? A la hora de la muerte, llámanos Algún día moriremos A la hora de la muerte, llámanos Mándalos ir a ti Para que con tus santos te lavemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Nosotros esperamos que venga el Salvador El Señor Jesucristo Él transformará la humildad de nuestro cuerpo Dándole la semejanza de la gloria de su propio cuerpo Por este sacrificio que hemos recibido Multiplica, Señor, tu misericordia Sobre tus siervos difuntos Y a quienes diste la gracia del bautismo Concele la plenitud de la eterna alegría Por Jesucristo nuestro Señor Y que María, Madre de la Iglesia En estos momentos tan difíciles Ore por nuestra Iglesia Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un día se recrea En tan graciosa belleza A ti, Celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrecemos en este mes Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, Madre mía Amén Bien, como avisos El padre, el párroco Que es compañero mío Pues está muy inquieto Por el déficit que tiene La parroquia de 35 millones Bien Entonces, Él agradece a todas las personas Que se han manifestado Para estas ayudas El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Que tengan un bonito día Podemos irnos en paz Demos gracias al Señor Bien Pueden irse a desayunar Los que ya tengan algún afán Pues pueden irse a desayunar Esta mañana Escuché a Rezando Voy Le iba a colocar en otro momentico De la Eucaristía Pero qué cosa tan bonita Oiga, el canto Vamos a oír el canto No más Hoy es 2 de noviembre Fiesta de los fieles difuntos Orar Es relacionarme con Dios Que me ama profundamente Por eso orar es amar y ser amado Dios conoce mis afectos Mis pensamientos La historia de mi vida También conoce a mis seres queridos Tomo conciencia de que Él ama a las personas Que yo amo Con las que me relaciono diariamente También ama a quienes amé Y me amaron Y que ahora descansan En su misericordiosa presencia Me dispongo a renovar Me dispongo a renovar ese amor de Dios En el encuentro con Jesús Su Hijo Cuando veo un mundo gris que se nos muere Y me duele con quien vivo la palabra Si la paz tan alejada de este mundo Nos forzamos todos juntos en buscarla Si entre todos escuchamos sin ser sordos El grito de dolor Que el hombre lanza Se abre la losa Que encierra la humanidad La tierra Los hombres Comienzan a resucitar Comienzan a resucitar Cuando vemos los trabajos que labramos Y los pobres no desviven sus esfuerzos Cuando en Dios su voluntad nos planteamos Y los hombres no lo sienten en su neutro Si aceptamos el fracaso Si en tu vida Por lo poco que nosotros de Dios Se abre La rosa Que encierra la humanidad La tierra Los hombres Comienzan a resucitar Si olvidamos la palabra que aprendimos Y con hambre nuevamente la de Dios Si los hombres que sabemos alejados Son los nuestros Son los nuestros sin sentirlos Nunca queremos Si a los hombres que la Biblia nos reúnen Nos hacemos todos juntos Hombres nuevos Se abre La rosa Que encierra la humanidad La tierra Los hombres Comienzan a resucitar Que bien No se entiende pues un poquito la letra Pero la estrofa se entiende Se abre La rosa Que encierra la humanidad Se abre La rosa Que encierra la humanidad Y la humanidad Resucitando Como una novia Que se presenta El novio Jesús Esa es la esperanza cristiana Buen día Que se신 ot��고 la female Que encierra la humanidad Que encierra la humanidad Que encierra la humanidad Y a una Fue el novio Jesús Un motivo Deなく